Se cumple un año desde la declaración del estado de alarma. El Ayuntamiento presenta a los colectivos empresariales su plan estratégico de recuperación económica. ¿Qué hace tan grave la COVID en algunos pacientes? Profesionales de aparato locomotor del área sanitaria norte reciben el premio al mejor trabajo de investigación clínica por la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy, el lunes 15 de marzo, se cumple un año desde la declaración del estado de alarma en España. Por la COVID-19, una situación absolutamente nueva, de la que nadie podía decir que tenía experiencias. Una pandemia a nivel mundial, que a pesar de que llegaban noticias, primero de China, después de Italia, nos pilló a todo el mundo un poco con el paso cambiado, ya en su momento sorprendió a muchos que se decidiera aquella declaración de estado de alarma y, podemos decir, casi con toda seguridad, nadie esperaba que se fuera a prolongar esta situación más de un año. Un año en el que cosas que no habíamos visto se han convertido en totalmente habituales, las calles vacías, los toques de queda. El ejército, el ejército, patrullando por las calles, operarios municipales, desinfectando, con camiones de baldeo. Recordarán aquellos aplausos a las 8 de la tarde al personal sanitario, pero no solo a ellos. El montón de gente que se ha ido sin que hayamos podido ni siquiera despedirnos. Un año en el que pasamos del pánico a la esperanza con la llegada de las vacunas. Como entendrán, el tema del día es el coronavirus, todas las medidas de prevención ante el COVID-19. El Ayuntamiento de Pozo Blanco anunció ayer una serie de medidas. Esta mediodía hemos podido hablar con el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, para conocer más en detalle todo lo que se estaba haciendo. Unos momentos muy, muy, muy complicados, como pueden entender ustedes, ya que echar el cierre a las distintas instalaciones municipales en una localidad como Pozo Blanco, con el altísimo nivel de actividad que tiene, no es nunca fácil. Estamos tomando todas las medidas necesarias dentro de los protocolos de actuación de prevención que también nos envían desde las diferentes instituciones, tanto del Ministerio de Sanidad como de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Nosotros en el Ayuntamiento de Pozo Blanco quizás haya sido la decisión más difícil que se haya tenido que tomar, al menos desde que yo estoy de alcalde, la más complicada, la más compleja y también para Pozo Blanco la más restrictiva en estos últimos años. Es cierto que todos tenemos que actuar con mucha responsabilidad, tenemos que tener disciplina social y hacerlo todos, todos juntos y unidos y estoy convencido que si lo hacemos bien, en el menor tiempo posible, todo volverá a la normalidad. No es fácil tener que suspender todos los actos y todas las actividades que organiza el Ayuntamiento en estos próximos días, mucho menos si hemos tenido que cerrar nuestras instalaciones municipales para poder atender al público en prácticamente su totalidad, excepción del Ayuntamiento para hacer trámites meramente de urgencia a nivel administrativo de registro de entrada. Por tanto, dentro de la dificultad y de los momentos complejos que estamos viviendo a nivel sanitario, pues también un mensaje de responsabilidad, de ánimo y también de tranquilidad para que todo aquel que nos esté viendo y nos esté escuchando, pues sepamos que estamos en el buen camino y que por encima de todo tenemos que velar y tenemos que garantizar la salud de las personas. Sí, la verdad que en este momento todo va sucediendo muy rápidamente, pues las decisiones que intentas plantear hoy, pues quizás ya se quedan obsoletas para mañana, hace unos días, nuestro principal objetivo y foco de atención era el sector más vulnerable, aquellas personas que podrían sufrir o son potenciales de alguna enfermedad patológica, sobre todo el sector de nuestros mayores, estábamos muy sensibilizados con ellos, cerrando o intentando plantear el cierre de instalaciones municipales donde pudieran asistir, sobre todo en concentraciones nuestros mayores. Buenas tardes, comparezco para informar sobre las nuevas medidas que la Junta de Andalucía ha adoptado ante la situación actual causada por el coronavirus y una vez que hemos conocido las recomendaciones que ha hecho hoy precisamente el Gobierno de la Nación. En ese sentido, quiero recalcar que el principal objetivo del Gobierno de Andalucía es proteger a la población en materia de salud pública y con especial atención a nuestra población en riesgo, principalmente nuestros mayores y los magníficos profesionales de nuestro sistema sanitario. Bajo esta premisa, desde el primer momento, la Junta de Andalucía ha actuado de forma coordinada y leal con el Gobierno de España. La Consejería de Salud y Familia está siguiendo los protocolos y las medidas que marca el Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente en la materia. Así, el pasado 27 de enero, un mes antes de que se detectara el primer caso en Andalucía, la Consejería de Salud y Familia ya constituyó el grupo asesor de seguimiento del coronavirus. En el día de ayer, dimos un paso importante y lo dimos en el seno del Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales de Andalucía, convocado precisamente para analizar la evolución de la alerta sanitaria motivada por el coronavirus. Dicho comité acordó un decálogo, un decálogo de medidas dirigida a frenar la transmisión de la enfermedad, que era reforzar los centros sanitarios con el personal necesario para garantizar la asistencia sanitaria, activar el teléfono 900 400 061 para consultas sobre coronavirus, cerrar los 168 centros de participación activa, los antiguos hogares de pensionistas de la Junta de Andalucía y sugerir a los ayuntamientos el cierre de los 485 centros municipales y a las entidades privadas de los 90 centros que existen en nuestra tierra. En este punto, celebramos que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, atendiendo a nuestra petición, haya instado a estos centros a echar el cierre para evitar posibles contagios. Igualmente, se han implantado medidas especiales de limpieza e higiene en autobuses, en metros y tranvías de titularidad autonómica. Entre otras medidas, desde el primer momento, le prometimos a los andaluces que íbamos a actuar de forma coordinada con el Gobierno de España y siempre desde la lealtad institucional. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que, desgraciadamente, está sufriendo el mundo y también nuestro país. La emergencia sanitaria y social generada por el coronavirus, conocido como COVID-19, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley contempla para dotar al Gobierno de España de recursos legales también extraordinarios. En la reunión prevista para mañana, el Consejo de Ministros Extraordinario adaptará un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma que se va a decretar mañana. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos en particular, de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. Queremos la máxima coordinación de recursos, eficiente y garantizada del conjunto de administraciones públicas y su mejor funcionamiento. El Gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos y va a garantizar las condiciones de vida adecuadas para frenar la pandemia con la menor afectación posible. Naturalmente, me dispongo a dar cuenta de inmediato al Congreso de los Diputados. Ya he informado a la Presidenta del Congreso, he trasladado también a las principales fuerzas políticas esta decisión. Otro tanto voy a hacer con los presidentes autonómicos con quienes mantendré una conversación telefónica esta misma tarde. A todos ellos y a todas ellas quiero trasladarles por anticipado mi reconocimiento por el trabajo que vienen haciendo cada uno desde sus instituciones y sus responsabilidades. También mi gratitud por su comprensión antes de hacer decisiones que se dirigen a combatir una emergencia que amenaza la salud y el bienestar de todos y que no atiende a fronteras ni internas ni externas. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, y el concejal de Comercio y Desarrollo Económico, Eduardo Lucena, han mantenido durante los últimos días varios encuentros con distintos colectivos empresariales de la localidad, ADECO, la Asociación de Empresarios, Centro Comercial Abierto, Tepozo y BNI, con el fin de analizar la actual situación económica marcada por los efectos de la pandemia y estudiar el nuevo paquete de medidas que se va a desarrollar a lo largo de este año para reactivar la economía en el municipio. El alcalde de la localidad, Santiago Cabello, ha recordado en ese sentido que el ayuntamiento no ha dejado de adoptar medidas desde el comienzo de la grave recesión provocada por el coronavirus y ha explicado que en el presupuesto de 2021 van partidas importantes para seguir aportando liquidez a las empresas y autónomos y promoviendo la contratación en acciones que consideran fundamentales para mantener el tejido productivo. La estabilidad y el diálogo son ahora mismo dos herramientas esenciales para seguir haciendo frente a la situación y nosotros tenemos muy claro que las políticas municipales en unas circunstancias tan complejas como las que ahora padecemos deben ir enfocadas de forma prioritaria a establecer medidas que apoyen a nuestras empresas y autónomos y a los trabajadores y las familias pues ahí estará la base de la recuperación explicado del primer edil. Santiago Cabello ha anunciado ayudas directas como las que se establecieron en 2020 en diferentes formatos en especial para el comercio y la hostelería y los sectores más golpeados por la crisis o los bonos de consumo que estuvieron vigentes durante la pasada Navidad. Además se impulsarán ayudas a la contratación centrada en los colectivos más vulnerables y partidas destinadas a emprendedores como novedad a los que se hayan marchado fuera y quieran retornar y montar su negocio en la localidad. También ha avanzado el alcalde que seguirá en marcha el fondo de la caja de crédito local con el fin de facilitar liquidez a las empresas que lo necesiten. Por último, el alcalde ha puesto de manifiesto el acuerdo general de colaboración existente con ADECO que se pone en marcha por primera vez a través del cual se llevarán a cabo nuevas medidas de incentivo para el comercio y diversas ayudas para la modernización de los negocios. El concejal de desarrollo económico Eduardo Lucena ha explicado por su parte que se van a comenzar a desarrollar los talleres de mentorización y formación a nuevos emprendedores dentro del centro de emprendimiento e innovación impulsadía de reciente apertura y que se está empezando a trabajar en la constitución del foro Impulsa, un observatorio económico de carácter estratégico que será un punto de referencia para conocer los datos de evolución e impacto de nuevas empresas y su desarrollo de negocio. Ha avanzado igualmente Lucena que se va a lanzar un programa de contratación público muy ambicioso con el objetivo de dinamizar el empleo y se van a mantener las inversiones como motor de desarrollo y modernización. También se van a lanzar propuestas de ayudas para la reforma de locales comerciales, hosteleros y terrazas. Además, se van a seguir impulsando proyectos estratégicos para el equipo de gobierno como el Pozo Blanco Smart City, plan que incluye medidas que benefician al comercio y las empresas como la emisión de bonos de descuento telemático para el comercio, la hostelería y el turismo. La reordenación de los parquings públicos o las ayudas para la digitalización de establecimiento y mejora de lo mismo. Son muchas las medidas que tenemos que poner en marcha. Será necesaria la colaboración y la buena voluntad de todos, ha explicado Lucena. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial que moviliza 11.000 millones de euros en ayudas directas a empresas mediante subvenciones. Esta ayuda se dirige en empresas viables en los sectores más afectados por la pandemia con el fin de canalizar los recursos al conjunto de la economía y reducir el riesgo de un sobreendeudamiento que pueda lastrar la recuperación económica. El objetivo es seguir protegiendo el tejido productivo, mantener el empleo, prevenir un impacto negativo en las finanzas públicas y en el sistema financiero. Y, en último término, evitar un impacto estructural en la economía. La norma establece diversos instrumentos para que empresas y autónomas puedan hacer frente al pago de facturas con proveedores, costes fijos y otras deudas financieras y no financieras, mejorando así su balance y garantizando el mantenimiento de su negocio. Las nuevas medidas, junto a las ya acordadas para este año, suponen un esfuerzo fiscal de ayudas directas para proteger el tejido productivo, empleo y la sanidad que supera el 2% del PIB. Una medida entre las que se encuentran los recursos transferidos por el Estado a las comunidades autónomas, que están permitiendo ya que movilicen 2.000 millones de euros para ayudar a autónomos y empresas en sus territorios. Estas ayudas se unen a otras medidas ya vigentes, como las moratorias para el pago de impuestos y cocinaciones a la Seguridad Social y otras moratorias para la devolución de los créditos públicos, créditos hipotecarios y préstamos sin garantía hipotecaria, con entidades financieras o el pago de alquiler en el caso de autónomos o personas vulnerables. El alargamiento de la crisis sanitaria y los efectos en la economía de las medidas adoptadas para frenar su expansión hace necesario aprobar nuevas ayudas para reforzar la solvencia y evitar un deterioro patrimonial de empresas viables. La recepción de todas estas ayudas estará condicionada a que las empresas receptoras no tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud, se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no repartan dividendos ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años, así como el mantenimiento de su actividad hasta junio de 2022. Un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba y del CSIC ha descubierto que las proteínas accesorias del coronavirus SARS-CoV-2, el responsable del COVID-19, desempeñan un papel muy relevante en la inflamación generalizada y descontrolada que se desencadenan en el organismo de los pacientes más graves afectados por la enfermedad. Un año después del inicio de la crisis sanitaria, gracias a los extraordinarios esfuerzos de los científicos de todo el mundo por desentrañar las incógnitas más relevantes sobre este virus, se ha avanzado bastante en su conocimiento, pero todavía quedan muchas preguntas sin responder relacionadas con su patogénesis, es decir, con su evolución y con todos los factores que están involucrados en la COVID-19. El lobo se ha convertido en un punto de fricción política en Andalucía. Con este gobierno de la nación de Pesó y Podemos, los ganaderos están en peligro de extinción. Son palabras del portavoz junto del Partido Popular en la Diputación de Córdoba, Félix Romero, en una rueda de prensa donde ha abordado precisamente la problemática que surge ante la intención del gobierno de dar especial protección al lobo ibérico. Según Romero, la ganadería es fundamental en la provincia de Córdoba, por lo que queremos saber si el PSOE a nivel nacional y en Córdoba, así como sus socios de Izquierda Unida, están dispuestos a defender al lobo o a los ganaderos de Pedroches y Guadiato. El diputado ha recordado que el Partido Socialista y sus socios de gobierno nos tienen acostumbrados a causar estragos en el sector primario, lo hemos visto con la PAC, donde los ganaderos con pocos derechos haberán vermado sus derechos más de un 40% entre 2021 y 2022, o con la escala Nutri-Score, donde productos como el aceite y el ibérico tienen una calificación malísima, a pesar de ser productos recomendados en la dieta mediterránea. El lobo, ha dicho, supone una amenaza real para el ganado y afecta al norte de la provincia. Creemos que está suficientemente protegido y recuperado. Sin embargo, los ganaderos, que son los que crean desarrollo económico y fijación de la población al territorio, están cada vez más desprotegidos. El presidente de la Diputación de Córdoba no puede hablar constantemente de despoblación y hacer caso omiso a medidas que perjudican a los cordobeses, a los ganaderos y que favorecen esa despoblación, dice Félix Romero. Debe haber un equilibrio imprescindible entre la conservación del lobo y la supervivencia de la ganadería y no solo lo pide el Partido Popular, también las organizaciones agrarias a las que el Gobierno de España está dejando al margen en este asunto que es de vital importancia. Los populares de la Diputación llevarán al Pleno Provincial de este miércoles una iniciativa reclamando al Gobierno de España mantener el actual estatus legal de protección del lobo y defender el sector ganadero en la provincia de Córdoba que también se está viendo afectado por la proliferación de esta especie que amenaza al ganado y genera pérdidas importantes en el sector. Recordar a ustedes que les hablábamos hace unos días de esa moción que se iba a presentar en el Ayuntamiento de Pozo Blanco por parte del PSOE en defensa de las escuelas infantiles en general y de Pozo Blanco en particular. Se refería esa moción al tema del retraso en los cobros que estaba sufriendo el sector. Pues bien, esta semana el consejero de Educación Javier Inbroda ha explicado en el Parlamento que el día a día se fiscalizaron de conformidad las propuestas de pago y pasaron directamente a tesorería de tal forma que los centros recibirán en estos días los abonos correspondientes. Esta demora está relacionada con la incorporación de la Agencia Andaluza de Educación al sistema de información contable presupuestario de la Junta y los ajustes que ha requerido el procedimiento que ya han sido subsanados. La Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia Sato ha otorgado el premio Fundación Sato al mejor trabajo de investigación clínica en cirugía ortopédica y traumatología 2020 al equipo formado por los doctores Manuel Mesa Ramos Carmen Maquía Iracanosa María Dolores Mateos Pérez y Francisco Mesa Ramos por la Unidad del Aparato Locomotor del Área Sanitaria Norte de Córdoba y la doctora José Fernando Ruy Jiménez y Raquel Calvo Peralta por la Unidad de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba por el trabajo titulado Estudio Epidemiológico de la Fibrosis Glútea en el Área Sanitaria Norte de la Provincia de Córdoba. La fibrosis glútea es una enfermedad muscular poco conocida que se caracteriza por una limitación de los movimientos de flexión y rotación interna de la cadera principalmente que cursa en ocasiones con una cadera en resorte y en otras concurre con otros procesos retráctiles del medio inferior como los isquiotibiales cortos. Se ha diseñado un protocolo de detección de estos procesos que pueden realizarse en el ámbito escolar por el profesorado sin la participación en primera instancia de profesionales de la salud. Este protocolo se aplicó a 480 alumnos de cuatro institutos y se encontraron que 21 alumnos presentaban algún proceso muscular limitante cinco de ellos fibrosis glútea ninguno de ellos era consciente de que su problema de falta de elasticidad fuera realmente un proceso clínico. La relevancia del trabajo radica no solo en la estimación de la incidencia de estas enfermedades sino en la validación del protocolo de detección de los mismos procesos que no se buscan en los reconocimientos de salud escolar. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Se cumple un año desde la declaración del estado de alarma. El ayuntamiento presenta a los colectivos empresariales su plan estratégico de recuperación económica. ¿Qué hace tan grave la COVID en algunos pacientes? Profesionales de aparato locomotor del área sanitaria norte reciben el premio al mejor trabajo de investigación clínica por la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables y que sean felices.